Ay, morenita de ojos claros, me vaya a causar la muerte Morenita de ojos claros, me vaya a causar la muerte Porque no me están pasando con ese lindo coper Porque tú me están pasando con ese lindo coper Vamos a estar en cine anoche, así es que me gusta ver Ay, como esta vecina anoche, así es que me gusta verte Porque me estás dando el golpe con ese lindo coper Oye, morenita, oye, morenita, así es que me gusta verte Oye, morenita, oye, morenita, así es que me gusta verte Con la boca pintadita, con ese lindo coper Con la boca pintadita, con ese lindo coper Oye, más o menos de una vez Oye, más o menos de una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!